¡Segala, segala! ¡Saca la botella que me quiero emborrachar! ¡Segala, segala! ¡Saca la botella que me quiero emborrachar! ¡Segala, segala! ¡Saca la botella que me quiero emborrachar! ¡Segala, segala! ¡Saca la botella que me quiero emborrachar! ¡Segala, segala! ¡Segala, segala! ¡Con amor, con amor! Por los ríos de Babilonia, cabezando, oh, oh Por los ríos de Babilonia, cabezo yo Felicidad, cuando salgamos a remar Tú te fuiste, pero yo nunca voy a dejar Mi amante con la pasión Por los ríos, tú me has ido Y te extraño Hoy te fuiste, pero yo nunca voy a dejar Mi amante con la pasión Por los ríos, tú me has ido Y te extraño Y por los ríos de Babilonia, cabezando, oh, oh Y por los ríos de Babilonia, cabezando, oh, oh Buscando esto, mira el amor que ha visto Con los ríos de Babilonia, si te soñó Felicidad, cuando salíamos a rezar Y te fuiste pero yo nunca voy a alejar Mi alma que nunca pasó Con los ríos de Babilonia, si te extraño Y te fuiste pero yo nunca voy a alejar Mi alma que contrabasió Con los ríos de Babilonia, si te extraño Presiento que ya voy hacia ti Que siento tu presencia, que ya estás ahí Amor, estamos juntos los ríos y yo para siempre Presiento que ya voy hacia ti Que siento tu presencia, que ya estás ahí Amor, estamos juntos los ríos y yo para siempre Con los ríos de Babilonia, si te soñó Buscando esto, mira el amor que ha visto Con los ríos de Babilonia, si te soñó Felicidad, cuando salíamos a rezar Vamos a gustar, vamos a gustar Ok, ok, y vamos gustando ahí la pista de baile Ahí para todas las parijitas que nos acompañan Que sabremos iniciar Gracias mi gente linda por acompañarnos Vamos a seguir entregando más nuestra música Música que traemos ahí para los de la linda tierra Para todos los que están visualizando A través de diferentes medios de comunicación Con cariño para los paisanos A la unión americana Con mucho cariño Ahí vamos a seguir con placer Acá la gocen, algo bonito Saludos para mi gran amigo Venalo Zama y Acha de Capital ¿Qué tal es? Para el Sololatejo Víctor Chiroi Para el García Banchú Saludos especiales Para el Santos Tartén Desde California Para Palmino Cachabal Para Maynor Bate Para amigos de Guantan San Pedro Bocopila Para la Papiña Bate Por el Cabinito Yo te voy a buscar Por el Cabinito Yo te voy a buscar Yo te voy a buscar Por el Cabinito Hoy me siento muy feliz Porque estoy con yo aquí No te olvides tu cara Quieres sola a mí Todas las tristezas Que me caminó Pa' sentir Se ha borrado Todas te sé Que te encontré Ahí para Palmino Cachabal Desde Los Ángeles Saludos Para General Zama Ahí para el Cabinito Víctor Chiroi Saludos Por el Cabinito Yo te voy a buscar Por el Cabinito Por el Cabinito Yo te voy a buscar Por el Cabinito Por el Cabinito Las canciones que yo canto Y una y otra vez La verdad que yo quiero Siempre las veces Por eso en tu lado Siempre me verás A las dos de mi András que sea así Vamos comiando Vamos comiando Vamos comiando Siempre en las mañanas Cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho Pa' pensar aquí Mi corazón mío Ya he dejado de latir Al saber que siempre Eres para mí Por el Cabinito Yo te voy a buscar Por el Cabinito Ya que yo te voy a buscar Por el Cabinito Yo te voy a buscar Por el Cabinito Ya que yo te voy a buscar Podría dejarlo todo irme sin nada Nada me importa Nada me importa amor Lo que yo quiero es tener tus besos Solo te quiero a ti Aunque lo dudes te quiero mucho Solo me importa el beso Y lo demás Y lo demás Y lo demás No me importa No me importa Ese es lo Si yo te tengo a ti No me importa Ese es lo Y yo te tengo a ti Mis días bonitos han sido a tu lado Te hace felicidad Cuando estoy sin vida y no ves en agua Me paro si no estás Aunque lo dudas te quiero mucho Solo me importa si estás tú Y lo demás No me importa perderlo Si yo te tengo a ti No me importa perderlo Si yo te tengo a ti